Gracias Francisco, buenas tardes. El jefe de operaciones de la Organización Internacional para las Migraciones instó a los extranjeros que viven en el país en condición de irregularidad a aprovechar el Plan Nacional de Regularización que realiza el gobierno dominicano a través del Ministerio de Interior y Policía. Andrés Botero destacó las facilidades ofrecidas para que los inmigrantes regularicen su estatus, lo cual reiteró que es una oportunidad para legalizarse y adquirir sus documentos. Nosotros como Organización Internacional para las Migraciones, por decisión de los países miembros, trabajamos en facilitar la migración ordenada y humana de la migración. El representante de la OIM se expresó en dichos términos al participar en un foro abierto sobre el Plan de Regularización con representantes de la sociedad civil, juntas de vecinos y organismos internacionales, en el cual se expusieron inquietudes y evaluaron las iniciativas del gobierno.